El roscón, el turrón y los demás manjares navideños pasan factura. Se come un poquito más, pero nada más. Nada más que un poquito, que luego viene la operación bikini. Y cuando nos queremos dar cuenta, llega enero y esos kilos son más de los que pensábamos. Unos cuantos, no lo sé, pues no me he pensado, pero imagino que sí, por la ropa lo notas. Aunque son muchos los que parece que tienen cuidado. Normalmente sí cojo, pero estas navidades es una decepción. De hecho la verdad yo no como, porque es la navidad no como más, como lo mismo que siempre. Creo que se puede mantener la línea, pero siempre tiramos a engordar un poquito. Solo nos queda... Dieta y moverte más. Y hacer algo de ejercicio. Correr, un poquito nadar, jugar al tenis que me gusta mucho también cuando pueda y ya está. Ahora empiezo los buenos propósitos con el gimnasio a tope y a intentarlo. Un poco el gimnasio, algo correr, tenis y ya está, pero para siempre. Un poquito de deporte, hago pilates que me encanta. Empezar con la operación bikini desde enero para llegar a punto al verano. Dejaré la moto un poco y andaré un poco. O por lo menos, intentarlo.